Dichoso soy donde vivo mi paraíso terrenal Donde adoran mar y cielo a la diosa tropical Con tu hay bendito y tu nobleza A todos demuestran lo que ser nación Muchos abusaron, mira, y ahora se arrepienten Y es que tu buena gente no guarda rencor Aquí si hay ambiente, esta es mi buena gente Muchos son los que a ti vienen Implorando tu custodia, tú como madre piadosa De todos te compadeces Aquí si hay ambiente, esta es mi buena gente Tú también supiste amar en tu remoto pasado A unos tantos que opacaron tu belleza tropical Aquí si hay ambiente, esta es mi buena gente Te dedico mi canción, te la inspiro con cariño Mi alma, vida y corazón Tú ya son mi puerto rico Aquí si hay ambiente, esta es mi buena gente Aquí si hay ambiente, esta es mi buena gente Aquí si hay ambiente, esta es mi buena gente Bien decía Rafael Que eres la más preciosa, la más bella de las rosas Ya nacido en el Edén Aquí si hay ambiente, esta es mi buena gente Puerto Rico, cuna mía Tierra de mi adoración Te dedico yo este son Que brota del alma mía Aquí si hay ambiente, esta es mi buena gente Aquí si hay ambiente, esta es mi buena gente Bien decía Rafael Que eres la más preciosa, la más bella de las rosas Ya nacido en el Edén Aquí si hay ambiente, esta es mi buena gente Puerto Rico, cuna mía Tierra de mi adoración Te dedico yo este son Que brota del alma mía Aquí si hay ambiente, esta es mi buena gente Tierra de mi adoración Gracias por ver el video.